Esta actividad es una continuidad, digamos, a una actividad que se hizo el año pasado en conmemoración del día 26 de junio, que es el lunes próximo, que es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Sustancias. Una fecha establecida por la ONU justamente para abordar temáticas vinculadas a los consumos problemáticos. Desde esta fecha propuesta, hace unos años, hay muchos movimientos a nivel nacional, internacional, que hacen referencia a un abordaje diferente, o por lo menos a empezar a cuestionarnos y a reflexionar sobre el abordaje de los consumos problemáticos. Y bueno, desde ese lugar es que, desde el programa de consumo problemático de la universidad, se van pensando algunas acciones que tienen que ver con movilizar a la comunidad universitaria a seguir pensando qué posicionamiento tenemos, qué visiones o qué representaciones tenemos hacia las personas que consumen, hacia los tipos de consumo, las prácticas que desarrollamos en torno a esto y sobre todo pensándonos en el ámbito universitario. Y esto desde el arte, pero también desde una charla abierta. Exactamente. Las propuestas las pensamos no solamente en términos más tradicionales, las prácticas de cuidado, digamos, en torno a los consumos han estado muy vinculadas a paradigmas que han tenido que ver con el abstencionismo, con pensar específicamente en la persona en situación de consumo. La propuesta del programa y también de la Cedronar, que es quien viene a dar esta charla, tiene que ver fundamentalmente con pensarnos como una sociedad de cuidado en términos más integrales, en poder empezar a pensar prácticas de cuidado que nos incluyan a todos y a todas, en poder empezar a pensarnos como sujetos de consumo en una sociedad que promueve permanentemente consumos. Entonces desde ese lugar pensamos prácticas culturales, intervenciones culturales, artísticas, que acompañan este momento tan interesante del almuerzo, que acá en el comedor circula mucha gente, que nos tomamos un ratito para frenar las actividades diarias, comer y compartir. Bueno, en ese momento nos incluimos compartiendo.